Un reconocimiento a todas las mujeres trabajadoras En 6 a 95 pesos Ok, perfecto, bien heladas Perfecto, 95 pesos, están 6 de este lado Bien frías a las que pasen a consumir Y pónganse hasta las chacras, mi raza hermosa Eso venimos en esta noche ¿Sabe? Canción hermosa, canción preciosa Reconocimiento y homenaje a las mujeres Eso se llama Mujer de Rancho Y dice ¡Sol! ¡Viva! ¡Sol! 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 ¡Rico! ¡Viva! ¡Sol! ¡Esto es la luna de las cosas! ¡Viven a las cosas! ¡Esto es la luna de 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 las cosas! ¡Gracias! 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 ¡Mános! ¡Mujer del rancho de los hermanos, besitos de Velo de la Sierra! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Muchero y naarle! Con muchísimo cariño, guardan las Mujeres y Marron, ¡chetizas! Enero 2010 Con muchísimo cariño se grabo esta canción que dice más o menos así ¿Quién se te quiten? ¡Eso es una mujer que quieres! ¡Que se escuche segundo vigente! ¡Suscríbete! 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 Te voy a dar la conveniente hermosa de la canción de Rancheritas Para esta gente preciosa hermosa recibido ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Y la honra de Irma voy a formarle a mis papárens y no pasaron pedirme para ocupar sus camarades yo no voy a ver si me da un poco feliz y me da un poco más y me da un poco más y me da un poco más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!